¡Hola chicos! Bienvenidos a Dibuja Fácil. Hoy en este vídeo te voy a enseñar a dibujar al profesor anciano de Futurama. Vamos a comenzar entonces con la forma básica de su cabeza. Por ahí haríamos estas dobladas que van a representar las arrugas de nuestro profesor. Por aquí le vamos a hacer los lentes con ese círculo. Vamos a trabajar ahora la otra parte de los anteojos que tiene puestos. Hacemos el círculo y los hacemos más alargados hacia el fondo, ¿ok? Como si fuesen unos cilindros. Por ahí estaría su nariz. Le vamos a añadir la boca. Hacemos estas arrugas. Por aquí estaría su boca, ¿ok? Vamos a continuar añadiendo los labios. Por ahí, perfecto. Ahora le vamos a añadir la lengua y los dientes de arriba. Hacemos varios dientes, ¿ok? Varias arrugas también por acá. La oreja muy larga. El cuello. Y por acá estaría ya su cuerpo, o sea, la camisa y el traje de profesor que tiene. ¿Ok? Hacemos esa forma. Por aquí estaría un dedo que está señalando algo. Le vamos a hacer estos brillos en los lentes, ¿ok? Que van a representar esos destellos típicos que se ven en los vidrios. Y vamos a seguir trabajando en nuestro personaje. Vamos a continuar trabajando. ¿Ok? Trabajamos la zona de su traje hacia abajo. Por ahí, perfecto. Por aquí estaría la mano con el brazo. Ahí hacemos la mano que está saliendo del traje. Por ahí. Perfecto. Ya tendríamos el trabajo básico y comenzaríamos ya directamente a trabajar nuestro tiro de líneas. Solo vamos a perfeccionar algunas partes. Nada más que eso. Nos faltaron aquí unas arrugas arriba en la cabeza. Y también esos circulitos que representan las típicas que tienen los ancianos y cosas así. Ahí atrás estaría una de las patitas de los anteojos que tiene puestos. Y también le trabajé unas líneas ahí muy alocadas dentro de la oreja. Así que estaríamos totalmente preparados para comenzar a remarcar todo nuestro dibujo de una manera muy simple, muy rápida, muy entretenida también. Tienen que ir remarcando todo lo que ya hicimos con lápiz de grafito. Pero en este caso estamos utilizando nuestros tiralíneas. También pueden utilizar algún plumón, marcador o cualquier lápiz que se note más que un lápiz de grafito. Esa es la idea. Entonces vamos así, trabajando muy sencillo, muy rápidamente. El cuello, las arrugas, el dedo y la mano. Por ahí, perfecto. Y vamos a oscurecer su boca, dejando en blanco los espacios que dejamos adentro. O sea, los dientes arriba y la lengua abajo. ¿Ok? Y así nos queda nuestro profesor de Futurama. Muy sencillo de hacer. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No dudan en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.